Muy buenas a todas y a todas, perritos y perrinitas, bienvenidos al primer video, bueno, la primera serie del canal, que es ni más ni menos que Final Fantasy IV de la Game Boy Advance, que quizás algunos, si es que alguien ve estos videos, lo conozcan como Final Fantasy II de la Super Nintendo. Benditos sean los errores de los japos, bueno, no errores, más bien fue problemas de ventas, etc, etc, como sea. Les doy la bienvenida a la primera serie del canal, y quise empezar con este juego más que nada por el hecho de que nunca lo he jugado, y qué mejor que jugarlo aquí con ustedes, con las personas que ven esta serie. Y que sean también fans de la saga de Final Fantasy, he jugado a algunas y me han gustado bastante, y así que, ¿por qué no jugar Final Fantasy IV aquí en vivo y en directo con ustedes? No, no empieces. Bueno, una cosa que tengo que decir es que hay como tipo escenas cinemáticas de 32 bits, o de lo que haya sido de la Game Boy Advance. El caso es que durante estas escenas no voy a hablar, por lo que les va a tocar leer a ustedes, así que sean rápidos. Pues voy a dejar un tiempo que yo crea considerable para que lean, si no pausen el video. Y bueno, sin más que decir, vamos allá. Una nueva partida. Comencemos juntos esta gran aventura. En caso de que se pregunten cómo es que sabía lo de las cinemáticas, es que solo jugué los primeros cinco minutos. ¿Qué es esto? Gracias. 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 Puede ser que este es Cecil, el caballero oscuro, nivel 10, vitalidad 200, ahí se ve que me hicieron daño. No tiene magia, pero lo hemos visto usar magia, ¿qué está pasando aquí? Como sea. Si las personas que ven esta serie desean que yo lea todo, o sea, todo cuanto salga, porque yo solo planeo leer comentarios como este de... Últimamente he oído varios rumores preocupantes acerca del rey, o como este, de este tipo. Mejor será que intente suprimir cualquier pensamiento traicionero si piensa sobrevivir estos tiempos. Pues, por mí está bien, yo los leeré, trataré de hacerles alguna voz o algo así, como sea. A ver, configuraciones, que no me gusta, que corra, a ver, velocidad de batalla. Cuanto menor sea el número, más rápido transcurre la batalla. Mensajes de batalla, ahí está bien. Correr con el botón B. No me gusta estar corriendo todo el rato. Aunque sí, hace la aventura un poco más ágil. Posición del cursor, color de la ventana, bestiario, elige idioma, ya está todo en españolito. Y, pues, vamos para allá. A ver qué nos depara. Eh, que me cuentas. Su alteza está actuando de una manera muy extraña últimamente. Puede ser, tal vez por ese tipo raro Banyan, creo que se llamaba. Le está metiendo cizaña, le está metiendo cizaña, ¿sabes? Eh, eh, no me ignores. Eh. Eh. Que soy tu capitán, no me ignores. Cabrón. Como sea, el Banyan le está echando cizaña sobre nosotros. Digan lo que digan los otros. Yo confío en el rey. Yo, yo no las traigo contigo, eh. Estás despedido. Sí, eh, tú. Estás despedido, eh. No vuelvas a presentarte a mi barco. Jamás. Jamás. ¿Y por aquí qué hay? Eh, ustedes, díganme algo. El Valle de Mitz se encuentra al noroeste de Baronia. Gracias por la info. Muchas gracias, eh. Ahora que tú y el maestro Caín sabe... Ahora que tú y el maestro Caín habéis unido vuestras fuerzas, nada os podrá detener. Ya te lo aseguro. Soy nivel 10, ¿sabes? Caín, ¿pero es otro de los personajes importantes? Más que nada por el hecho de que su imagen sale en el globo de texto. ¿Qué te ocurre? Siento haberte envuelto en este lío. No tiene nada que ver contigo. Yo soy el responsable de mis acciones, no tú. Eh, perdón, aire. Me dediqué a las artes oscuras porque me lo pidió el rey, pero se suponía que protegería a Baronia, no saquear y asolar su nombre. El rey debe de tener sus razones. Como envidio tu lealtad incondicional. Como envidio el camino que elegiste. Si hubiese elegido el camino de las artes oscuras, estoy seguro de que hubiera ascendido a un rango superior. Pero mi padre, quien murió cuando yo era un joven, también fue Draconarius. Siempre pensé que si yo también me hiciese Draconarius, estaría siguiendo sus pasos. Caín. Basta ya de mis tonterías. No vaya a ser que te creas que soy un sensibilero. Un sensiblero. Lo único por lo que te debes preocupar es cómo vamos a sobrevivir mañana. Sí, ¿verdad? No te preocupes, soy nivel 10 y hago magia sin tener PM, así que no se irá bien. No me gustaría tener que volver a explicar cómo perdí al preeminente caballero de Baronia. ¿Volver? ¿Ya me has perdido una vez? ¿Qué diablos? Por eso no te preocupes, viejo amigo. Así me gusta. Ahora intenta descansar un poco, que mañana va a ser un día muy duro. Bueno, si tú lo dices. Camino supercurioso. Antes que nada, orden. Tú, hasta arriba. Eso. Entonces, nuestro protagonista es un caballero oscuro. Su amigo es Draconarius. Ha de ser esos de los caballeros dragón o algo así. Como primer video vamos a durar un poco más. A ver si YouTube me deja subir esto. He oído que conseguiste recuperar el cristal de las carras de los misidianos. Joder, se los he robado. Maldita, se con el control. Se los he robado, eh. ¿Tú no estabas ahí? ¿Te parece a uno de mis subordinados? Ex-subordinados. Me acabo de acordar que me han quitado, me han relevado de capitán. ¿No ves que estoy de guardia? ¡Déjame en paz! Joder, tío. Si hay un caballero oscuro, es... Quiero te-te-te-parto en dos. Asegúrate de coger en el almacén todos los objetos que necesitas para completar tu misión. Pulsa la placa en la pared para abrir la puerta. Ya está. Sí, las demás personas, quizás ustedes no la llegan a ver. Pero está aquí. Yo no la vi la primera vez que jugué esto. Bueno, que jugué entre comillas. Solo jugué los primeros cinco minutos para probar... Este... Este nuevo programa que tengo para grabar en celular. Sí, por eso están escuchando tanto ruido de ambiente. Si es que lo están escuchando, es porque estoy grabando en el celular. Y vamos a ver. Yep. Un éter para recuperar 480 guilds. ¡Dejo de ser pobre! Tienda de lona. No, no he visto cuánto están las cosas en estos. El precio de las cosas siempre varía de juego en juego. Ah, sí, las escaleras que hay por aquí. Yo ya sé que había por aquí el laboratorio de magia blanca. Rosa decidió hacerse magia blanca para poder ayudarte en tus aventuras. Siempre está aquí preocupada por ti. Joder, rózame el pene. El rey está rebosando energía y vigor. Me parece un poco raro en alguien de esa avanzada edad. ¿En serio? Yo no lo vi tan viejo. ¿Sabes? Su esprite... No, no, no. Era un viejito, eh. Todavía estoy estudiando los principios básicos de la magia blanca. Existen cuatro niveles. Telehechizo cura. Joder. ¿Cura? Cura más. Cura más, más. Y cura más, más, más. Hay gente que lo llama cura plus. O al menos he escuchado que la gente lo llama así. Ni de coña le voy a decir así, eh. Ya se los digo de una vez. Laboratorio de magia niagra. Morfeo. Felices sueños. ¿Qué? No, eh. ¿Cómo es que no estás roncando? Ja. Soy un caballero oscuro. A mí no me afectan esas cosas. Caracoles. ¿Qué habrá hecho mal? Soy un caballero oscuro. Hiciste mal el no tomarlo en cuenta. Tonto. Hemos estado trabajando diligentemente para intentar desarrollar nuevos hechizos ofensivos. No, no me digas. Los hechizos básicos como piro o hielo no surten efecto contra los monstruos más poderosos. Recuerdo haber oído hablar de hechizos más poderosos, pero no soy capaz de aprenderlos. Vaya mago negro estás hecho. ¿Sabes? Yo soy un caballero oscuro y voy a aprenderlo. Y creo que te refieres a hielo más y piro más y piro y hielo más más. Creo. Es porque, ¿sabes? Habido juegos antes de nosotros y... Y eso son las magias básicas. Tonto. Debería saberlo. Tú estuviste en esos juegos. Es el sprit. El sprite o... ¿Cómo que digan? De un mago oscuro de los primeros Final Fantasy. Maldita sea, con el control. De los primeros Final Fantasy del 1. He jugado al 1 de ambos. De Nintendo y de... Y de Game Boy Advance. Ahora aquí viene algo lindo. ¡Cecil! Rosa, Melpene. Qué alivio verte, son y salvo. No sabes cuánto me preocupé por ti. Tranquila. Estoy bien. Me gustaría poder decir lo mismo de aquellos pobres misidianos que tuvimos que eliminar. Y corro. ¡Cecil! Te veré más tarde. Ya podremos hablar. ¿Vale? Muy bien. Adiós, Rosa. Te veo después. Joder. Castillo de Baronia. ¿Qué es esto? Pensé que era agua. Aquí hay aquí. La cárcel. No hay nada importante aquí. Sí. Sé que debería hablar con todo el mundo, pero no pienso hacerlo. Vamos a avanzar un poco rápido porque... Joder. Vaya. Mira quién ha decidido volver. Rosa casi se puso enferma de tanto preocuparse. Maldita sea. Sí. Y ahí no saluda a alguien. Joder. ¿Qué onda, perro? Se ve que tiene ahí la cedula a las drogas y el alcohol. ¿Cómo se te ocurre hacerle algo así otra vez? Te pongo en órbita. ¿Entendido? Dime. ¿Cómo están mis aeronaves? Seguro que tú y tus soquetes me las habéis destrozado. Oye. ¿Te pasa algo, chaval? Estás muy callado. Verás. No tengo idea de qué voy a exponerle al Cecil. ¿Pero qué dices? ¿Cómo se le puede ocurrir tal sandez a nuestro rey? Las alas rojas van a estar muy desconcertadas sin ti. ¿Pero qué demonios está pasando el rey? Pensando el rey. Joder. ¿Sabías que me ha pedido que le construyan una nueva aeronave para poder masacrar a más gente? Esto no me huele nada bien. Tengo cuidado en tu misión y asegúrate de volver sano y salvo. Mira la hora que me va a caer cuando llegue a casa. Vaya genio tiene mi hija. Eso. Corre. Huye. Huye. ¿Por dónde se continuaba la historia? Para acá. No, no era aquí. Nada. Ninguna vez está siendo interesante que decirme. Ya se los digo de una vez. Ya jugué. Bueno, ya jugué. Ya vi con todos ellos. Entonces, yo sé. No hay nada importante más allá. Bueno, no hay nada importante más allá de unos cuantos diálogos así del rey. Y, joder, y hemos sobrevivido y bla, bla, bla. ¿Qué onda? He cambiado su sábana, señor. Me han contado que parte mañana al amanecer. Descanse bien. Joder, a esto me la cepillo y también a la rosa. El pene. Mi cuartito. Un poco de vodka. El buen vodka. Siempre ha sido bien el vodka. ¡No! Yo quería ver si había algo en el reloj. Bueno, no importa. Se hace noche. Joder, Cecil no puede dormir. Joder,linv. Joder, tremal. Gracias. 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 Y bueno, así da comienzo nuestra fantástica historia de Final Fantasy IV, señores. Señoritas, si hay alguna viendo esto. Sí, esto puede ser algo pesado para todas las personas que no hayan jugado en Final Fantasy, que es bastante historia. Y así fue, que el Caballero Oscuro Cecil fue despojado de su rango de comandante de las Alas Rojas. Ahora, él y el draconario Skain se dirigen al Oscuro Valle donde se encuentra el pueblo de Mist. El advenimiento de la aeronave señaló la realización de los sueños de Baronia, pero también marcó el comienzo de su militarización. Sus fuerzas aéreas, las Alas Rojas, pronto subyugaron los otros reinos, pero cada día aparecen más monstruos fomentando el descontento, mientras que Baronia solo explota su nuevo poder para coleccionar los cristales de los otros reinos. Pero, ¿por qué? Joder, estoy leyendo de la fregada. Los cristales irradian su luz mágica. Qué épico. Espero que los todos los puedan escuchar. La música de este juego es hermosa, al menos lo poco que he escuchado. Perdón, de nuevo, aire. Y bueno, aquí estamos en el mapa, Mapamundi. Ya para antes de cortar vamos a hacer unas peleas y vamos corriendo al pueblo, no, a Baronia, no, al pueblo de Mist, que está al noroeste, está por acá. Entonces, este es el mapa de Final Fantasy II. Globo ocular, mata, mata. Joder. No hemos visto al Draconarius Akai, 18 guilds. Joder, soy cada vez menos pobre. Recibido 42 puntos de experiencia. El Draconarius nivel 10. Joder, Sinai nos va a hacer nada, nada. Eh, soy más fuerte que él. No, no sé. Draconarius. Vamos a ver. Pueblo de Mist es para acá. Y creo que es para allá. Joder, otra pelea. Duendes. Y son los primeros monstruos de Final Fantasy. Los duendes malgrébolos. Tolentos. No hacen nada. Vamos a ver. Será por aquí. Bueno, creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Una pelea más. Sí, que vamos viendo a los enemigos que hay. 19 kills, 61 puntos. Bueno. Ahora sí. Creo que vamos a dejar el juego por aquí. Lo siento que haya sido un poco... Bueno, un poco demasiado historia. Que no hayamos alcanzado a jugar nada. Pero en el próximo capítulo estoy seguro de que jugaremos algo más. Y yo espero que juguemos algo más porque de aquí en adelante yo ya no sé nada. Fue todo esto lo único que he jugado. Bueno, también les aviso una vez que yo subiré de nivel fuera de cámaras si en algún momento me veo débil. Ya subiré yo de nivel así que no se van a tener que comer tantas peleas. Al menos eso creo yo. La teoriedad de las peleas es algo que obviamente no puedo controlar. Bueno, este fue The Retro Gamer con el primer capítulo de Final Fantasy IV. Espero que les haya gustado. Y nos vemos. Adiós.